Venimos de recorrer con Ricardo Curuchet, con el Intendente de Marcos Paz, la limpieza que estamos haciendo en el Arroyo La Paja y en el Arroyo Morales, que por supuesto tiene que ver con mejorar los arroyos, eso hace al saneamiento de la cuenca y también mejora las condiciones para evitar las inundaciones. Aprovecho también la oportunidad para agradecer al Martín y a todo el equipo la decisión de poder estar realizando este tipo de obras que a los efectos de calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas mejora muchísimo para las épocas de grandes lluvias y que seguramente después es el disparador de otros proyectos más.